Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of Zelda o The Wind Walker HD. En el episodio anterior conseguimos la vela de nuestro barco, que no me acuerdo como se llama, y llegamos a la isla Dragón, y justo lo dejamos cuando desembarcamos del barco, justo lo dejamos aquí, así que vamos a investigar un poco, si os parece. Venga, vamos allá. Peligro, flores, bomba, manejar con cuidado, vale. Esto yo me la sé, pues no me la sé soltar, ah, vale, soltar. Oh. A ver, ¿qué pone aquí? Que no lo he leído. Altar del viento, casa postal. Ahora vamos a casa postal. No, no tengo fuerza para cogerlo. Y esto tampoco lo puedo romper. Pues nada, vamos abajo. Antes de ir ahí, me gustaría subir arriba. Solo puedo romper, ¿no? Aunque... No. A ver, a ver, otra vez. Ah, bueno, ahí tenía bombas también. Yo ahí, haciéndolo todo más difícil, como siempre. Y aquí abajo, a ver qué hay. Hay alguna rupia, eh. Ahí, ¿eso qué es? Mira si hay bombas ahí también. Madre mía. A ver qué pone aquí. Leer. Vale, así mira para arriba. Sí, es lo que me decía. Bueno, lo que habíamos visto. Y luego ahí arriba había como una caja. Que se echará aquí. Bueno. Vamos a avanzar, porque si no... Vamos a avanzar. Ahora, vamos a avanzar y Storage. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, así como ven, con las botas. Vamos a avanzar. ¡Papá! ¡Oh! Dame otra Hasta la voy a soltar Bien hecho Esto como siempre No tenemos cartas Ni Buenos días Tienes una carta tal Lo de siempre me dicen No tengo nada así que Vale, el primer habitante Link Eres tú, Link Qué alegría Ver que estás a salvo Oye, tú no tienes alas ¿Cómo has hecho para llegar hasta aquí? A propósito, ¿y tu hermana? Ah, esta la conocimos, claro En nuestra isla El pájaro que había Ya veo No te preocupes Sé que estará bien Link ¿Por qué no vas a ver A nuestro patriarca? Seguramente te podrá dar Algún buen consejo Además Les he hablado de ti Y mis compañeros Y están muy preocupados Iré primero a Losa Y los avisaré De que has llegado Te esperamos dentro Vale, vamos adentro ¿Has averiudado por qué El venerador Baloo Está tan enojado? Ah Así que tú eres Link Oddly Me ha contado todo Vaya penurias que has pasado Si necesitas Dímelo Cooperaré contigo En lo que pueda Aunque nosotros también Tenemos problemas A tu llegada A esta isla No has visto a un dragón Encolerizado En la cima De la montaña Como saben Nosotros los Orni Nos ganamos la vida Surcando los cielos Cuando un Orni Llega a la edad adulta Va a la cueva del dragón Para que el dragón Baloo Le entregue una de sus escamas Las escamas de dragón Tienen el poder De hacer crecer alas En nuestro cuerpo Sin embargo Él siempre Apacible Baloo Se ha puesto violento Ahora no es posible Siquiera Acercarse a él Si esto sigue así Los niños No podrán ir A la cueva del dragón A buscar su escama Y si crecen Y si crecen Sin alas La vida Se les hará muy difícil Me perdonarás Para Pero Como líder De los Orni Tengo la obligación De resolver Este problema Antes de que nada ¿Podrías esperar Hasta que Todo esto termine? Patriarca Mientras tanto Podría aprovechar Para consultar a Link Acerca del pequeño Komali Link Es un joven Valiente Y quizá pueda ayudarlo Tienes razón Mi hijo Komali Ya está En edad De tener alas Pero es un poco Miedoso Y con lo que está pasando Ya ni se atreve A ir a buscar su escama Podrías pedirte Podría pedirte un favor Comparte con mi hijo Ese coraje tuyo ¿Hablarías con mi hijo? ¿Hablarías con mi hijo? Gracias, gracias Nosotros trataremos De resolver nuestro problema Lo antes posible Para poder ayudarte Después Quiero que le entregues Algo a mi hijo Busca a una niña Llamada Metli Ella te lo dirá Te lo dará Ojalá Komali Te escuche Vale Tengo que buscar a una niña Y luego Alic Llévate esto Puede que Te sea útil Has obtenido La Saca de cartero Una de las Saca que amplía Los Orni Para llevar objetos De ese tipo Vale Metli Debe de estar En una de las salas De arriba Nosotros nos encargaremos De lo que De lo del venerable Balú Vale La cueva de dragón Ya era un sitio peligroso Lleno de flores bomba Pero ahora Se ha vuelto Tan inhóspito Que hasta Las flores bomba Se machitan Esta vez El venerable Balú La ha armado buena Vale ¿Esas cartas Puedo coger? Ah no Vale, vale Creía que sí A ver ¿Quieres ir A la cueva de dragón? Lo siento Pero como puedes ver El puente está roto Y no se puede cruzar Antes se podía cruzar Granado Pero ahora Que el estanque Está seco Esperemos que La Que el Patriarca Haga algo al respecto Vale Arriba Hablamos con este Tú eres el muchacho Del que habla El Patriarca ¿No? Comali En el fondo Es un buen chico El Patriarca Es un hombre Ocupado Y no puede pasar Mucho tiempo Con él Comali Nunca se quejó Por eso Pero ahora Que no tiene A su abuela Que siempre Cuido de él Ha perdido un poco La confianza En sí mismo La abuela De Comali Era una gran persona Dicen que Esa esfera Tan bonita Que tiene Comali Se la dio A su abuela El venerable Balú Vale Es la esfera Que necesito O no Yo a ti te conozco Eres ese Que viaja Por las islas Cumpliendo No sé qué Misión ¿Verdad? Por casualidad No tienes Alguna Pluma dorada Mi novia Se vuelve loca Por esas plumas Le prometo Que le regalaré Algunas Pues no No tengo Esta es la niña ¿No? Que tengo que hablar Con ella Ah ropa verde Gorro puntiagudo Eres Link ¿Verdad? Me llamo Medli Medli Si Soy La paje Del venerable Amo Balú Que vive En las cuevas Del dragón Aunque en realidad Soy una Mera aprendiza La patriarca Me ha dado Esto para ti Quiere que se lo entregues Personalmente A Comali Ha entrado Una carta Del padre Es la carta Del padre A su hijo La guardada En la saca Del cartero Que te han dado Llevas En la Comali Vale Vale La habitación Que hoy está En la planta baja Al fondo Cuando lo veas Por favor No le riñas Ni te enfades Con él En el fondo No es un mal chico A propósito Link Quería pedirte algo ¿Podrías venir después A la entrada De la cueva Del dragón Te diré más Cuando llegues Vale Por aquí voy Afuera Fíjate abajo El estanque De la cueva De la hora Está casi seco Con este calor No me sorprende Ah, sí Está seco Seco Aquí arriba ¿Qué le pasará Al dragón Balú? Lo descubriremos A ver aquí ¿Qué hay? Cuando veas A Comali Pregúntale Por su esfera Puede servirte Para romper el hielo Perdón Por no poder Conversar Mucho contigo Tengo tanto trabajo Vale No te había visto Por aquí Ah Porque si Has venido Por el anuncio Que pusimos Pidiendo empleado No Ah, no En que Todo el mundo Está ocupado Con lo Del venerable Balú Y me falta Personal Vale Lo siento Nada Nada, no No puedo hacer Nada aquí Nada Aquí no hay nada Vale Y por aquí Salgo fuera ¿No? Sí En una isleta Que hay por ahí Se celebra Todos los años Un concurso De hombres Pájaro Organizado Por los Orni Aunque tal y como Están las cosas Quién sabe Si lo Harán este año Pero no puedo Quedarme Aquí De brazos Cruzados Han salido Todos Por el asunto Del venerable Balú Y hay poco Personal Para el reparto A trabajar Se ha dicho Ah, mira Ahí hay Una isleta Podría Saltar Pero No No voy a saltar Antes aquí Soplaba el viento Delicioso Creo que ya No soplaba Buena brisa Porque un dios Del viento Está enfadado Le han roto Su altar Allí abajo Mira que hay gente Desconsiderada Vale Vamos a donde El niño Comali Este Será por aquí Supongo Si Está con la esfera Será un niño Mima Seguro ¿Y tú quién eres? Vale Le tendré que dar Voy al inventario Y le tendré que dar La carta Ah, una carta De mi padre Es muy fácil Alentar a otro Cuando no eres tú El que tiene que pedirle La escama a Balú En una carta dice Algo de ti Menudo entrometido Siempre metes La nariz En las cosas De los demás Lo siento Pero no pienso Ir a ver a Balú Si no Si se ha vuelto loco ¿Cómo quieres Que le pida Aún la escama? ¿O acaso tú Podrías tranquilizarlo? Ja Tonterías Hablar es muy fácil Si alguien pudiera Siquiera llegar A donde estaba Balú En la cueva del dragón Haría cualquier cosa Que me pidiera Vale Y ya está ¿Y ahora qué? Ah, esto Tenerlo en las manos Me tranquiliza Incluso olvido Las cosas Que me fastidian Bonito, ¿verdad? Es el orbe de Dean Me lo dio mi abuela Hace años Mi abuela era La paje de Balú Solo ella podía Entender Lo que decía el dragón Va Si estuviera mi abuela Seguro que podría Tranquilizar a Balú Por más Que lo Intente mi padre Y los demás Es inútil Nadie puede Tranquilizar a Balú No te lo daría Aunque estuvieses Esperando ahí Un año entero Es mío, ¿entiendes? Nunca se lo daría A alguien Que no Ha hecho nada Vale Pues habrá que demostrarlo ¿No? Para que me des A orbe Vale Vamos a la puerta De la cueva del dragón Que nos espera La niña esta Si está Has venido Perdón por citarte En un lugar tan peligroso Aquí había un bonito estanque De agua De manantial Pero cuando el venerable Balú Montóla en cólera Hizo caer esta roca Que ha bloqueado el manetel Y ha secado el estanque A propósito ¿Cómo está Comali? Ya Ya sé Cómo está Para que Le pregunto Comali está Así en parte Por culpa mía La abuela de Comali Era el anterior paje De venerable Balú Fue mi maestra Y la respetaba Muchísimo Mi maestra no solo destacaba Como paje del venerable Balú También era una persona Extraordinaria Tierna y valiente a la vez Cómo me gustaría llegar A ser como ella Si yo cumpliera mi labor Con más aplomo Quizá Comali Encontraría valor Para acercarse al venerable Link ¿Puedo pedirte algo? Quisiera ir al santuario De la montaña del dragón Pero solo no puedo llegar Hasta allí arriba Si pudiera utilizar bien El viento Quizá lo lograría Por eso Me ayudarás Claro Gracias Pues entonces Levántame Y después Lánzame hacia Allí arriba Al otro lado Del puente Pero ten cuidado Porque aquí La dirección del viento Cambia muy a menudo Vale Ya se ve Por mí No te preocupes Que estaré bien Lánzame Con todas tus fuerzas Vale Esto será un poco Difícil Estoy bien Lánzame otra vez ¿Quieres? Vale Cambia el viento Solo esas direcciones Hace Para aquí Para allá no hace Justo Ahora Ah Mierda Como brillan Las estrellitas Una vez más Venga Vale 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 Lo vamos a hacer bien Ahora Ahora ¿No? Vale Pues entonces De más altura Creía que se iba A agarrar En las tablas A ver De aquí No sé Sí Perfecto Gracias Iré a la cuba Del dragón A ver al venerable Balú No te preocupes Como paje Aún tengo mucho Que aprender Pero comprendo Algo del idioma Que habla El venerable Balú No es que tenga Mucha confiada Pero en fin Si me sucede Algo Por favor Cautrata Edura Comali Quisiera Darte algo Mejor Pero solo Tengo esto Has obtenido Una botella Vacía Para utilizar La asigna Tal 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 Sirve para Recoger agua Y llevar A diversas Cosas Vale No le digas A nadie Que he ido A la cueva Del dragón Que sea Nuestro secreto Vale Nos vemos Vale Y ahora Que tengo Que hacer Si tuviera Estas bombas Igual Vale Ya se Ya se Ya se Ya se Ya lo he visto Tengo que coger agua Echarles a las flores Van a crecer Y A ver que me dice este Link No sabes Donde está Medli Un compañero Me acaba de decir Que ha visto Unos monstruos Desconocidos Llevándose A una niña Parecida a Medli Cerca de la cueva Del dragón Pero debe Tratarse Porque Medli No es capaz De volar Solo hasta La entrada De la cueva Aún así Me preocupa Vale Voy a coger El agua De este estanque Reinventario Que no lo veo Donde tengo La botella Aquí Vale 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 Te voy a Prueba Vertela Sobre algo Que tenga Aspecto De seco Y machito Vale Y subo Arriba Otra vez Vale Claro Tengo que dar Toda la vuelta Ahora Motherfucker Venga Sigue 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 A ver Si funciona Yo creo Que es así ¿Eh? A ver... Vamos a echar aquí... Ya sabía yo que iba a funcionar... Ahora subiré al agua y podré pasar... Soy demasiado bueno... Vale, vamos... Vale, aquí hay otro puzzle, supongo... Que será el otro puzzle... Vale... Creo que tengo que lanzar... Justo las tengo que meter... Ahí... No... Joder... Más cerca... Vale... Equilicua... No se me escapa ni una, eh... Bueno, luego ya veremos... Después de gocas... Cueva de Delagón... ¿Y aquí qué? Vale... Ya sé, ya sé... Aquí esto se puede mover... Agarrar... Vaya... Vale, ya estamos en la mazmorra... Sí... Esta es la mazmorra ya... Vale, ¿esto qué es? ¿No puedo saltar ahí? Vale, aquí esta brecha será para... Creo que le tengo que dar fuego a estas altares, o no sé cómo decirlo. Ya veréis. Cojo esto... Es que he jugado demasiado Zelda. Ahora le doy fuego a este, y a este. A ver qué hay aquí. Ponte bien. Una llave pequeña. Sirve para abrir una puerta, pero solo se puede utilizar en esta mazmorra. Vale, perfecto. Esto creo que es para cuando reaparezca yo. Si me matan creo que salgo ahí. Creo, eh. Y abro la puerta de la mazmorra. Vale. Bueno, pues si os parece dejamos para el siguiente capítulo la mazmorra. Si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y escribir un comentario si queréis. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra. Saludos. Adiós. Adiós.